Y hoy en nuestro espacio dedicado a temas de salud vamos a hablar sobre la rinitis alérgica y lo vamos a hacer con el doctor José Luis Torres Bermúdez, quien es pediatra, alergólogo e inmunólogo. Bienvenido, un gusto conversar con usted en Zona Éxito. Bienvenido, ¿cómo está? Muchísimas gracias, gracias por estar aquí y buenos saludos para toda la audiencia. ¿Qué diferencia una alergia de rinitis alérgica? Bueno, la rinitis alérgica es un tipo de alergia. O sea, es decir, las alergias son un proceso en el que el sistema inmunológico reacciona exageradamente frente a un elemento que debería ser normal, perro, gato, ácaros, leche, trigo, etc. La rinitis es una alergia que básicamente se manifiesta a nivel de la nariz, de la mucosa nasal. El paciente tiene probablemente una inflamación de la mucosa. Eso lleva a una inflamación de los ceros paranasales, de los cornetes y hace que tenga síntomas respiratorios superiores. Es decir, rinorrea, que es el moco, el famoso moco que todos vemos, congestión nasal, tiene un poquito de dolor, puede tener algunos casos, puede tener pérdida del olfato, no completa como en el COVID, sino una pérdida parcial y puede tener incluso dificultad para respirar. Un paciente que suele roncar también de manera importante y su respiración suena. Eso es bien llamativo, la respiración suena, lo cual pues obviamente es anormal. Y más allá de tragarse el pote de esos líquidos nasales, ¿qué otros remedios puede tener una persona con rinitis alérgica? Porque la gente suele ser adicta a ese minazo, a frín, esas cosas. Bueno, eso no debería utilizarse empezando más de 7 días porque eso tiene un efecto que es eso, corto, duré 7 días de duración, más o menos porque eso solamente lo que hace es bloquear un receptor. Pero ya los receptores se acaban a los 7 días y pues ya no funciona. Y pueden tener problemas a nivel de la mucosa nasal. Por supuesto hay una gran variedad de tratamientos que podemos utilizar. Lo primero es los antihistamínicos, que son los antialérgicos normales que todos conocemos. Los antileucotrienos, que son otro tipo de moléculas que ayudan a bajar la inflamación de la mucosa. Y está el tratamiento digamos que más recomendado, son los esteroides tópicos, es decir, los sprays, pero los que tienen esteroides, por ejemplo, mometasona, fluticasona, que son los nombres genéricos. Hay varios nombres comerciales disponibles con esas características, mometasona, beclometasona y fluticasona disponibles en el mercado. Y que son los que nos van a ayudar porque el problema principal es que hay una inflamación de la mucosa. Entonces esto se combate básicamente con el uso de esteroides tópicos. La gente se estresa cuando uno dice la palabra esteroide, pero realmente eso no pasa de la nariz, porque son cantidades muy, muy pequeñas. De hecho las dosis son 140 microgramos, una cosa así. Y eso no pasa al torrente sanguíneo, por lo tanto no hay ningún efecto a nivel del cuerpo. Es decir, cuando uno toma un antialérgico puede resolver esa crisis puntual, pero para poder atender la rinitis alérgica tiene que ser un tratamiento de largo aliento, de más largo plazo. Exactamente, esa es la otra parte, porque estos simplemente son tratamientos sintomáticos. Vamos a curar los síntomas que tiene el paciente, el malestar, la congestión, la picación en la nariz, etcétera, etcétera. Pero hay que primero identificar la causa por la cual ese paciente llegó a ese punto. Es decir, cuál es la alergia que está provocando todo el cuadro. Si es un problema de inhalantes o es un problema de alimentos. Entonces, una vez que tenemos identificado la causa, instauramos un tratamiento que se llama inmunoterapia o vacuna de alergia, que es un medicamento que lo que va a hacer es desensibilizar al paciente de lo que es alérgico. ¿Qué pasa? Que es un tratamiento que es a largo plazo, dura más o menos entre dos y tres años, dependiendo del tipo de patología del paciente y de la gravedad. Pero lo importante es que es la única cosa que tenemos disponible actualmente a nivel mundial, no estoy hablando solo de Venezuela, a nivel mundial, disponible para combatir lo que es la alergia. Porque los demás medicamentos, antialérgicos, chévere, todo eso que existe, está muy bien. Pero eso solamente trata el síntoma de manera temporal. Es decir, yo tomo el tratamiento, muy bien. En lo que suspendo el tratamiento, inmediatamente comienzan los síntomas. Entonces, la inmunoterapia no. La inmunoterapia cambia la historia natural de la enfermedad porque desensibiliza al paciente y hace que no aparezcan nuevas sensibilizaciones, etcétera. Por ejemplo, ahora que habla de temporalidad, hay además personas que son muy sensibles a los cambios. Por ejemplo, el camping melado en el Ávila, eso les produce una temporada de rinitis alérgica. ¿Se puede desensibilizar en contra de cosas como eso? Claro. Es que, bueno, eso es una de las desensibilizaciones que existen porque eso es al polen. Hay rinitis que es estacional, la rinitis perenne. La más frecuente es la perenne, pero la estacional también es importante. Entonces, aquí en Caracas, el tema del camping melado es importante. Y existe inmunoterapia para esas cosas. Para las cosas más frecuentes que son ácaros, pólenes, gato, perro, incluso algunos alimentos como leche, trigo y huevo, existe inmunoterapia disponible en el país para poder tratar a estos pacientes. Lo único es que hay que identificarlos, que es lo más importante. ¿Y cómo se identifica exactamente? Recuerdo que años atrás se hacían una prueba en el brazo y hacían como una cuadrícula, pero hay técnicas más modernas, exámenes de sangre, otra manera que no sea pincharte todo el brazo. Sí, bueno, esa es la prueba del Prick Test, que es el gol estándar. Esa es la prueba, digamos que indicada, porque es la que te va a dar una respuesta directa en la piel. Obviamente hay otras técnicas más nuevas, más novedosas, por ejemplo, están las pruebas de IgE específica en sangre, que están disponibles en muchos laboratorios, y que cada día, como hay un incremento en la oferta, han ido bajando sus precios. Antes eran súper costosas, hoy en día son precios competitivos, para llamarlo de alguna manera, pero no son tan costosas como hace unos años, que eran impagables. El Prick Test sigue siendo, como dije, es digamos que el gol estándar, pero existen estas otras pruebas alternativas, que se utilizan sobre todo en niños muy pequeños, en adultos mayores, o en personas que tienen mucho problema de piel, que no se puede hacer porque no hay dónde hacerlo. Pero existe la prueba de IgE específica. También existe la prueba más moderna, que es la prueba de alergia molecular, que es así realmente, es bastante más costosa, y está reservada para pacientes en los que tienen muchísimas reacciones a muchísimas cosas, o que tienen reacciones muy, muy graves, porque nos da una información un poquito más precisa. Sin embargo, con una prueba de IgE específica o un Prick Test, podemos hacer el diagnóstico de la mayoría de los pacientes. El 95% se puede hacer el diagnóstico de esa manera. Doctor, ya para cerrar, porque apenas tenemos 30 segundos, le preguntaba por esas sustancias que se inhalan, que la gente suele ser adicta, y usted hablaba de los 7 días máximos. Pero, ¿qué pasa cuando la gente desconoce eso y prácticamente pasa todos los días inhalando? ¿Hay consecuencias que puede generar para la salud? Sí, por supuesto. Pueden dañar la mucosa nasal, pueden hacer atrofia de la misma, y entonces eso no se va a recuperar. Si el paciente, sobre todo, va a tener problemas de lo que es en el olor, va a tener problemas en lo que es la secreción nasal, eso no se va a detener, porque no hay nadie en la mucosa, estaba adelgazada, y no va a producir la suficiente cantidad de bloqueantes. Entonces, va a ser un problema a largo plazo para ese paciente. Doctor Torres, ¿tiene alguna cuenta en Twitter e Instagram para que nuestros oyentes puedan hacerle preguntas adicionales? Sí, cómo no. Arroba, doctora abreviado, dr.joselittorres. También pongo a la disposición las redes de la Sociedad Venezolana de Alergia a Mi Inmunología, que es arroba svai, S-V-A-A-I. Muchísimas gracias, Joselit Torres Bermúdez, pediatra y alergólogo. A ustedes. Diez, dos minutos, hacemos...